...todas las vacunas, ¿no? Claro, Víctor, vamos a ver, esos datos los... Me imagino que los sabrá el Gobierno Central y las comunidades autónomas. ¿Por qué mandan a nuestros hijos absolutamente desprotegidos, solo con mascarillas, y hemos quitado todo tipo de medidas? El año pasado, los docentes, nuestros docentes, fueron superhéroes. Y hoy les pedían... Este año les pedían que superhéroes, sin escudo, sin chaleco, antibalas... ¿Pero esto qué es? Es una auténtica vergüenza. Perdona, César, se parte...